Muy buenas tardes, continuamos con el seminario de Arbolado y Acción Climática. En esta ocasión, nuestra segunda expositora es Ludmila Gabrilov. Ella es ingeniera agrónoma con especialidad en planeamiento paisajista y medio ambiente por la Universidad de La Plata. Es docente de Botánica y de Percepción del Paisaje y directora de la Escuela de Jardinería Municipal Juan Aníbal Domínguez, que funciona acá en la Dirección General de Parques y Paseos, donde estamos grabando este video. Durante 12 años ha dictado cursos a la comunidad sobre jardinería y diseño del paisaje a través de la Municipalidad de Rosario. Buenas tardes, queridos docentes. Me siento agradecida de haber sido convocada a este seminario para brindarles los conocimientos sobre el árbol y sus cualidades. Además, vamos a hablar de las partes del árbol, el ciclo de vida del árbol, el origen de las especies. Ahí vamos a ver especies nativas y exóticas. Y vamos a hablar también sobre el censo del arbolado público. El árbol forma parte fundamental de paisajes como selvas, bosques y ciudades. En las ciudades se forman ecosistemas donde hay que diferenciar los elementos artificiales creados por el hombre y los elementos naturales donde entra la vegetación. Dentro de la vegetación hay una clasificación referida a plantas leñosas y plantas herbáceas. Las plantas leñosas son aquellas que tienen tejido rígido, duro y con una sustancia lignina que le da esa característica. Eso es propio de las plantas leñosas como árboles, arbustos y palmeras. En la diapositiva 2 vamos a hacer una definición botánica de lo que significa el árbol, el arbusto y las hierbas o herbáceas. En el gráfico podemos apreciar que árbol es aquella planta perenne longeva de más de 5 años de edad que presenta un único tallo llamado tronco y que a partir de un punto llamado cruz se origina una copa que es la ramificación de las ramas que van a contener las hojas, las flores y los frutos. El arbusto es una planta de menor porte, o sea menor a 5 metros de altura y se diferencia del árbol porque tiene una ramificación de troncos o ramas que nacen desde la base y que eso hace la diferencia y pueden llegar a vivir 3 años o más. Y las hierbas o herbáceas son plantas de consistencia más blandas en todas sus partes y tienen un ciclo de vida estacional o anual, como por ejemplo los plantines que nosotros vemos en todos los árboles, en todas las plazas o espacios públicos son estacionales. En la diapositiva 3 vamos a empezar a explicarles las funciones del árbol. Tiene varias funciones, vamos a empezar a explicar con respecto a la primera función que son descontaminantes visuales y en esa función vamos a tener en cuenta una gran variación de características, entre ellos las formas, las texturas y los colores del follaje, de las flores y de los frutos. Con respecto a las formas vamos a diferenciar, como pueden ver en la diapositiva, una forma globosa, una forma elipsoidal, una forma columna, una forma irregular o sombrilla, una forma piramidal o triangular y una forma péndula o caediza. Con respecto a las texturas podemos diferenciar en la foto tres tipos de texturas que están relacionadas a cómo se superponen las ramas y las hojas y los tamaños de las hojas. En el caso de algunas plantas, como las coníferas, tienen una textura pesada, que se puede ver en la foto. Una textura media, cuando el tamaño de las hojas es intermedia y una textura fina, cuando las hojas son más pequeñas, ubicadas en su ramaje y así conformando su follaje. Otra característica que es apreciable desde el punto de vista de la visual son los colores del follaje, especialmente en el otoño, donde antes de caer las hojas, en algunas especies se torna de un color amarillo, en otros de colores naranjas y en otros de colores rojizos. También en la época de la primavera, generalmente, las flores abundan en la copa de los árboles y también son llamativas en cuanto a esta característica. Y así también los frutos. En la diapositiva cuatro vamos a continuar explicando las funciones del árbol, que sería también la purificación del aire. A través del proceso de la fotosíntesis, los árboles, a través de sus copas y de su follaje, absorben el dióxido de carbono y liberan el oxígeno. De esta manera están purificando el ambiente. También otra función es retener la humedad ambiental y el polvo atmosférico. Esto es a través de las láminas de sus hojas. Y por último, otra función del árbol son que son protagonistas de la historia de una ciudad. Así tenemos el famoso pino de San Lorenzo, que actualmente está vigente el árbol, está presente, y es testigo de lo que ha sucedido en la batalla de San Lorenzo. Cuando finalizó esta batalla, en el año 1813, el general San Martín firmó el parte de la victoria apoyando su espalda en dicho árbol. En la diapositiva cinco vamos a empezar a explicar las partes de un árbol. Como ven en la fotografía, en el dibujo, podemos apreciar los órganos del árbol. El sistema radicular o raíz, el tallo o tronco y la copa conformada por hojas, flores y frutos y en su interior las semillas. En la botánica sistemática se van a diferenciar, en aproximadamente 200.000 especies, plantas que tienen semillas. Estas plantas que tienen semillas y flores visibles se denominan plantas fanerógamas o espermatófitas. A su vez, en este grupo vamos a distinguir plantas cuyas semillas se encuentran al desnudo en contacto con el exterior, que son las llamadas coníferas y que también son árboles, plantas leñosas. Y vamos a diferenciar un segundo grupo donde la semilla está encerrada en el fruto. Estas son las llamadas angiospermas, que es la mayoría de las plantas. En este grupo, a su vez, hay una subclasificación de acuerdo al contenido de cotiledones que tiene la semilla. Semilla con un cotiledón son las monocotiledonias. Y en este grupo entran las plantas leñosas llamadas palmeras. Y un segundo grupo, que es la mayoría de los árboles, las semillas contienen dos cotiledones y se llaman plantas dicotiledonias. A eso vamos a hacer referencia a continuación. Específicamente hablando del primer órgano del árbol, que es la raíz. Es un órgano subterráneo de sostén y anclaje de la planta al suelo y que tiene como función absorber el agua y los nutrientes del suelo y también ser órgano de reserva. Podemos diferenciar dos tipos de raíces. Las raíces pivotantes y las raíces fasciculadas. Las raíces pivotantes son aquellas que tienen la mayoría de los árboles. Un eje principal con ramificaciones laterales. Donde vamos a poder apreciar un sector de raíces de pelos de raicillas o pelos absorbentes que van a cumplir la función de absorber el agua y los nutrientes y de esta manera poder generar el crecimiento de la planta. Es fundamental saber que esta zona pilífera o esta zona de los pelos radicales o radiales, que también se puede decir de esa manera, se encuentran concentrados próximo a la superficie del suelo. El sistema radicular en fascículo o en cabellera es propio de las palmeras, donde el eje principal se trunca en su crecimiento y conjuntamente con las ramificaciones laterales alcanzan una misma dimensión formando una cabellera. Esto es lo que le permite el anclaje específicamente a las plantas monocotiledonias que tienen este sistema radicular. A continuación vamos a hablar del tallo de los árboles. El tallo es un cuerpo cilíndrico vertical llamado tronco en los árboles. Tienen geotropismo negativo, quiere decir que crecen inverso a la fuerza de gravedad de la tierra. Sostienen las hojas, las flores y los frutos y por su interior circula la savia. Hay dos tipos de savia que circulan, la savia elaborada y la savia bruta. La savia bruta contiene agua y nutrientes y circula en forma ascendente a través del xylema. Y cuando se produce la fotosíntesis y los hidratos de carbono, estos con el agua forman la savia elaborada y circulan en forma descendente por la vía liberiana o por el floema. La mayoría de los árboles tienen un tallo llamado tronco. Existen otros tipos de tallos, como en el caso de las palmeras, que se llaman estípites. Y en el caso de las cactáceas, los tallos cumplen la función, aparte de la circulación de la savia, de ser fotosintéticos, ya que sus hojas están transformadas en espinas. Además de acumular agua, porque son plantas de zonas secas y semiáridas. En la diapositiva 8 vamos a explicar el siguiente órgano de los árboles, que son las hojas. Las hojas son láminas de crecimiento limitado que cumplen tres funciones principales. La fotosíntesis, la respiración y la transpiración. El conjunto de hojas forma lo que se conoce como follaje o copa de los árboles. En este caso vamos a diferenciar, de acuerdo a la duración de las hojas en los árboles, tres tipos de follaje. Los perennes o persistentes que tienen todo el año el follaje, como ser los ligustros. Vamos a diferenciar los árboles de follaje caduco, que son aquellos que en el otoño pierden las hojas y queda únicamente la silueta, el ramaje, para luego brotar en la primavera. Ejemplo, el fresno. Y árboles con follaje semi-persistente o caduco tardío, cuyas hojas caen en la primavera. Mientras los árboles caducos están brotando, los árboles de follaje semi-persistente caen sus hojas para poder resaltar a veces la floración en ellos. Por ejemplo, el jacarandá. Las hojas tienen varias partes, que son varias partes y varias formas y colores dependiendo de la especie. En el gráfico vamos a ver distintas formas, como formas lobuladas, elípticas, palmeadas. Vamos a diferenciar hojas compuestas, cuya lámina se divide en folíolos. Ahí hay una clasificación de hojas compuestas pinadas, bipinadas y palmaticompuestas. Y vamos a ver también hojas en forma de palmeadas, como os había dicho en un comienzo, que es característico del liquidámbar, donde estos se van a tornar de distintos colores. Verde en el periodo de brotación y vegetativo y en el periodo del otoño se tornan de colores rojizos. A continuación, en la diapositiva número 9, vamos a hablar de la flor de los árboles. Los árboles pueden tener flores simples o flores ramilletes y en este caso se llaman inflorescencias. Pueden ser de distinto tamaño, cantidad y colores según las especies. La flor cumple la función de reproducción. Contiene en su interior las gametas masculinas y femeninas para producir el cruzamiento y originar de esta manera el fruto. Previamente tiene que producirse un proceso de polinización, en el cual el grano de polen se traslada de la gameta masculina a la gameta femenina y producir el cruzamiento de ambas gametas. Esto se hace a través de dos factores. Puede ser el viento y en este caso la polinización es anemófila y cuando es producida a través de los insectos, de los insectos se llama entomófila. En la diapositiva 10 vamos a diferenciar las épocas de floraciones de los árboles. La mayoría de los árboles florecen en la estación de la primavera, aunque hay árboles que también florecen a fines del verano y a fines del invierno. En el caso del jacarandá, que acá vemos de floración alilada, tiene dos floraciones. La tiene en primavera o fines del invierno y la tienen también a mediados del verano. A continuación vemos otras fotos donde el apacho tiene floración rosada, blanca y amarilla y su floración generalmente es a fines del invierno, comienzo de la primavera. El ceibo florece en primavera con su floración roja. Tenemos el kiri que también florece en primavera, de flor rosada, planta exótica. También a continuación un árbol de flor amarilla que es la lluvia de oro, casi afístula, el nombre científico, y que tiene racimos de flores amarillas y su floración es en verano. Apreciamos también acá la pezuña de vaca, de color púrpura, o sea, rosada. Y acá en la ciudad podemos apreciar la alineación de los lapachos rosados. El fruto de los árboles es el órgano que contiene las semillas. Se origina por dos procesos importantes que habíamos hablado anteriormente que es la polinización, el traslado del polen de la gameta masculina a la gameta femenina y después el cruzamiento de estas gametas para producir el cruzamiento que originará el fruto y las semillas. La clasificación de los frutos se puede hacer según su contenido de agua en frutos secos y frutos carnosos. También hay otra clasificación, cuando llegan al estado de madurez el fruto, se pueden clasificar en frutos deicentes, que son los que se abren a la madurez, y frutos indeicentes, que no se abren. Como por ejemplo en el fresno, llamados sámaras, sus frutos no se abren a la madurez. La semilla, último órgano a explicar en partes del árbol, la semilla está contenida en los frutos. Estas, en su interior, pueden contener un cotiledón y son las semillas de plantas monocotiledonias, como las palmeras que habíamos hablado en un comienzo, y también tenemos cotiledones, puede haber dos cotiledones adentro de la semilla, como órgano de reserva, en las plantas dicotiledonias, que es la mayoría de los árboles. Las semillas, en su interior, tienen una parte importante, que es el embrión, y a su vez tiene dos yemas, una yema apical, llamada plúmula, que va a originar el tallo en las hojas, y una yema inferior, en la parte inferior del embrión, que va a originar el sistema radicular de los árboles, y se llama gémula. La función de la semilla es perpetuar la especie. En la diapositiva 13 vamos a explicar el ciclo de vida de un árbol. La mayoría de los árboles se reproducen por semillas, aunque hay árboles como sauces y álamos, que se pueden reproducir por estacas. Cuando la semilla germina, origina una plántula, que a medida que pasa el tiempo y va creciendo, se va haciendo un traspaso de esa plántula a macetas de mayor tamaño. En el vivero, los árboles, que van a ser llevados después al lugar definitivo, tienen que tener un tallo de aproximadamente dos metros a dos metros cincuenta para recién ser llevados al lugar definitivo. Cuando son llevados al lugar definitivo, entramos en una fase juvenil, una fase de crecimiento juvenil o formativo, donde se caracteriza por tener un crecimiento exponencial en altura, o sea que crecen en altura y tienen a su vez una situación de rápida respuesta a las heridas, en caso de producirse, o ausencia de enfermedades y plagas. Existe un gran balance entre el crecimiento de la raíz y la copa. Hay especies que pueden tardar mucho tiempo en esta etapa de formativa o juvenil para pasar a la siguiente fase, que es la fase de crecimiento llamada madurez. En esta etapa o en este periodo de madurez, es la fase más larga del crecimiento de los árboles. En algunos robles se ha visto que ha durado 400 años el periodo de madurez. En esta etapa o en esta fase, se pierde la dominancia apical, por lo tanto ya no hay un crecimiento exponencial, sino más bien un crecimiento en estructura y es más estable. Existe también un balance entre la parte de la copa de hojas y ramas y se hace un poco más constante el crecimiento. Empiezan a aparecer algunos problemas de plagas y enfermedades. Y por último, tenemos el periodo de senectud, que es cuando el árbol estructuralmente es muy frágil. Es muy ávido de enfermedades, mejor dicho, muy vulnerable a enfermedades y daños. Y se lo compara con la edad de un anciano, el periodo de senectud. Es más propenso a la pudrición de la madera, tanto de los troncos como de ramas, y a la expansión de hongos en su interior. Además, es refugio de insectos y de otros organismos. Y en el caso de los robles, el periodo de senectud puede ser largo. En el caso de los álamos, es corto. En la diapositiva 14, hay una experiencia personal de un árbol en la vereda de mi casa. El árbol se llama chivato o flamboyán. Es originario de las zonas tropicales, en la zona de Brasil se lo ve. Es muy parecido el follaje al jacarandá, con hojas bipinadas, pero tiene una particularidad que la floración es de color anaranjado a rojiza. Un alumno me regaló el árbol en un estado juvenil. Lo tuve en macetas, hasta que llegó un momento que tuve que llevarlo al lugar definitivo, a la vereda, plantado a una distancia del otro árbol de 6 metros, para darle oportunidad de crecimiento. Y en estas fotografías podemos apreciar las distintas fases juveniles o estados de crecimiento en esa fase que se encuentra. Lleva aproximadamente 4 o 5 años el crecimiento y en la última foto podemos apreciar su copa expandida. Bueno, vamos a pasar a un nuevo tema que se llama origen de los árboles. Acá vamos a hacer mención a las plantas nativas y a las plantas exóticas. Estamos en la diapositiva 15. ¿Qué es un árbol nativo? Un árbol nativo es sinónimo de autóctono o indígena. Estos árboles son propios del lugar donde crecen. Por ejemplo, tienen un centro de origen, que puede ser un país, pero abarca un área de dispersión que pueden ser otros países o regiones. Por ejemplo, el jacarandá es originario, es una planta nativa originaria de Argentina y Bolivia. O sea que no hablamos de un país, sino de un país o varios países o varias regiones geográficas donde es originario. En la diapositiva podemos apreciar plantas nativas como la pezuña de vaca, que lo vemos en el arbolado urbano de la ciudad de Rosario, el jacarandá. También vemos el lapacho, que también lo podemos encontrar en espacios públicos como parques, en el Parque Urquiza hay una plantación de lapachos rosados muy llamativos. También encontramos el lapacho amarillo y también lapacho blanco. En la diapositiva 16 vamos a ver otros ejemplos como el guarán de floración amarilla, el aguaribay o falso pimentero que le decimos, la tipa que podemos encontrarlo en Boulevard Oroño, en el Parque de la Independencia. En la diapositiva podemos encontrar otros árboles nativos como el ceibo, en donde vamos a poder apreciar distintas etapas de ese árbol en estado de floración, en estado de follaje caduco, donde se puede ver bien su silueta, y la floración característica de color rojo. Hay que aclarar que el ceibo es considerado por ordenanza municipal, tanto de la Argentina como de Uruguay en el año 1942, como la flor nacional argentina. No así el árbol nacional argentino, que es el quebracho colorado. Otros árboles nativos que podemos apreciar, la cinacina, el espinillo o churqui, o acá se acaben. Podemos ver algunas palmeras, como la pindó, que es una palmera nativa, y otros árboles como el palo borracho y el ibirapitá, que están en las fotografías de esta diapositiva número 17. Vamos a entrar al concepto de árboles exóticos. Son generalmente especies introducidas por el hombre en forma casual o accidental y pertenecen a otros países o regiones. Así tenemos como ejemplo el gingo biloba, que es un árbol originario de China y Japón. El fresno, que es originario de Estados Unidos. El liquidámbar, que también es originario de Estados Unidos. El plátano, que es una planta de origen híbrido. Y el tilo, que también es una planta de origen híbrido. Otros ejemplos de árboles exóticos, como la casuarina, que es de origen australiano. El pino helioti, originario de América, de Norteamérica. El crespón, que también es una planta exótica. Los arces o acernegundo, que en la fotografía podemos apreciar bien en su estado caduco. Y que mantiene en la copa los frutos de un color beige. Y es muy llamativo verlos en el otoño. Vamos a apreciar también el ciprés calvo, como planta exótica, que también lo tenemos como arbolado de alineación. Y en el bosque de los constituyentes podemos apreciar una foto, donde está en el periodo de brotación, con un verde diferente al verde común de los árboles. Un verde más claro. Y en la diapositiva, donde se ve su follaje en otoño, de color rojizo. Estos árboles son árboles de zonas inundadas. Otros árboles exóticos, para mencionar, tenemos los eucaliptos. Que hay que tener cuidado, porque son árboles de primera magnitud, de gran altura, que superan los 20 metros de altura. Y tienen una particularidad, sus ramas son muy quebradizas. Así que, como recomendación, les digo que no estacionar nunca debajo de un eucalipto. Porque en cualquier momento, no necesariamente ni con vientos ni lluvias, puede desprenderse en las ramas. Y caer con la altura, con una energía potencial que puede destruir sus autos. Después, otro árbol de origen exótico, el Kiri, de origen asiático, de Japón. Muy destacable por sus hojas acorazonadas y grandes, que pueden retener mucho el polvo atmosférico. Y su floración en primavera de color rosa pálido. Los robles, característicos también, por su fructificación y su coloración también, que se torna un poco rojiza marronada en otoño. Y después tenemos los álamos. El álamo blanco, muy característico, pero estos árboles, junto con los sauces, son árboles que son perjudiciales en caso de tenerlos cerca de las viviendas, o de las construcciones, o de las veredas, porque sus raíces son hidrófilas y terminan destruyendo las construcciones. En la diapositiva número 21, vamos a observar otros árboles exóticos. El ligustro, muy característico por su fructificación de color negra azulada, que ensucia mucho las veredas. Después vamos a ver el ficus, de gran follaje, un follaje pesado, lustroso. Y después vamos a ver también el paraíso, que es destacable, su floración rosa pálido, y sus frutos, que les llamamos venénitos, porque tienen sustancias tóxicas. Bien, les voy a mostrar en esta diapositiva número 22, la recuperación de un ejemplar arborio nativo, llamado molle de beber o chichita, litraea molleoides, que fue recuperado en el Parque de la Independencia por alumnos encargados de la escuela de jardinería. También intervinieron técnicos de la oficina de arbolado y operarios que ayudaron con sus maquinarias y con las técnicas de poda. Primero lo que se hizo es observar en la primera foto un tronco caído del árbol nativo que quisimos recuperar, pero que tenía la particularidad de tener vástagos aéreos, o sea, tallos y hojitas a lo largo del tronco. Decidimos cortar el tronco de tal manera que quedara un solo vástago para que éste pudiera potenciar su crecimiento en altura. Se hizo rellenar la parte de las raíces y se obtuvo hasta el día de hoy, que en la última foto podemos apreciar su copa bien formada, y vemos acá a los alumnos, los operarios y los encargados haciendo la poda de formación. A continuación, en la diapositiva número 23, vamos a explicar el censo del arbolado público. Definimos qué es el censo del arbolado público. Es una herramienta que sirve para diagnosticar la problemática del arbolado de alineación de una ciudad. En Rosario hemos realizado dos censos hasta el día de hoy, uno en el año 2005 y otro en el año 2015. Próximamente, el tercer censo de la ciudad de Rosario va a ser dentro de 10 años, en el 2025. El objetivo general del censo es, a través de este diagnóstico, generar políticas integradoras para un arbolado saludable y educar a la población para concientizar sobre el patrimonio que significa el arbolado público, preservarlo y aumentarlo con las campañas de plantación. Rosario, para todo lo que es referente al mantenimiento del arbolado público, cuenta con una ley, no una ley, en realidad una ordenanza municipal número 51-18 del año 91. En esta ordenanza, el artículo 5 dice que el frentista que va a poner un árbol tiene que consultar a la Dirección General de Parques y Paseos y solicitar asesoramiento de qué especie conviene plantar en el frente de su casa. Eso dice el artículo 5. Así que espero que esto sirva para educar y saber que no se puede plantar cualquier especie en la vereda. Como referencia de los dos censos que habíamos hablado, organizado por la Secretaría, vamos a decir que los valores que se censaron en el año 2005 fueron aproximadamente 185.000 especies en el arbolado de alineación. Y en el año 2015 se llegaron a valores de 219.000 y quizás un poco más porque no se terminó de sacar la conclusión total, pero se llegaron quizás a más de 219.000 especies relevadas. El censo, como había dicho, está organizado por la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario y vamos a hacer mención acá de los árboles no recomendados para el arbolado público. A lo largo de este seminario nombramos muchos ejemplos de plantas exóticas y nativas de las cuales algunas de ellas que están plantadas en el arbolado de alineación no son convenientes. ¿Y cuáles son ellas? El ligustro, el álamo, el sauce, el ficus, el gomero, la morera, palo borracho, coníferas en general y todo aquel árbol que tenga espinas, sustancias tóxicas y frutos indeseables. Esos serían los no recomendados en el arbolado de alineación. En la diapositiva 25 vamos a hablar de los árboles o vamos a nombrar los árboles que están aconsejados para el arbolado de alineación. Ellos son fresnos, tilos, liquidámbar, lapacho rosado, lapacho amarillo, plátanos, jacarandá, arce plateado, nogal negro y tipa. Como verán acá en este listado de 10 árboles, nombre estos, los más importantes, tenemos de distintos orígenes nativos y exóticos, que se adaptan bien al arbolado de alineación. En la diapositiva 26 vamos a diferenciar cuáles son los árboles nativos que han aumentado según entre el censo del 2005 y el 2015, o sea, en el lapso de 10 años, cuáles han sido los árboles nativos más plantados y los árboles exóticos más plantados. Entre la lista de los árboles nativos más plantados entre un censo y el otro fueron los lapachos, la pezuña de vaca, el guarán, el aguaribay, el jacarandá, la tipa y el palo borracho. Y como plantas y árboles exóticos tenemos el fresno, los tilos, liquidámbar, arce, crespón, ligustros, ficus y moreras. Lo que yo quiero aclarar acá para finalizar ya el seminario, espero que les haya servido todos estos conocimientos y puedan usarlos como herramientas, que los árboles en el paisaje urbano son la máxima expresión visible para los habitantes del lugar y además son la máxima expresión del encanto visual. Bueno, espero que les haya servido estos conocimientos y a su disposición. Muchas gracias.